Muy buenas tardes, bienvenidos al Tren de las Tres. Soy Andrés Lagunas, en nombre de Javier Pineda, director de Punto por Punto. Le doy a usted la más cordial bienvenida. Las noticias hoy más importantes son las siguientes. Esta mañana, integrantes de la Asociación de Jubilados del Estado de Morelos se manifestaron debido a que el Instituto de Crédito ha entrado a una extraña crisis. Les dicen a los jubilados que no hay préstamos. Cuando ellos aseguran, han visto que sí existen recursos y hasta se han hecho préstamos al gobierno del Estado. Punto por punto. Si usted ve, viene gente de los municipios. Porque hoy se les iba a decir, ¿saben qué compañeros? Ya está el crédito. Tenemos el apoyo del gobierno del Estado. Y de antemano, esto yo lo puedo asegurar. Que el gobernador no lo sabe. No lo sabe porque yo no creo que un gobernador se niegue a dar este crédito cuando es dinero de todos los compañeros. Que hemos aportado desde 1983. Por el que fue criado este instituto. Este noble instituto se crió para prestarle gente a la más necesitada. No para los altos funcionarios. ¿Sí? Como ahora se está haciendo. ¿Sí? Que son los que sí pueden alcanzar crédito hipotecario. Pueden alcanzar crédito hasta de casa. Pueden alcanzar todos los créditos. Y ellos no. En más asuntos de dinero, ayer este hombre denunció así al síndico municipal Fernando Martínez Cue. Punto por punto. Sin embargo, se giró atento oficio a esa institución para que se hiciera el congelamiento de las cuentas. Fue inmediato. El mismo día estuvimos ingresando al oficio. Es decir, dos días posteriores estuvieron involucrando las cuentas. Sin embargo, el banco da contestación en el sentido de que las cuentas embargadas ya se encontraban en cero. Pero al momento de realizar el embargo, todas esas cuentas tenían sal. La institución bancaria dice que los saldos se transfirieron a cuentas propias del ayuntamiento. Es decir, el síndico municipal está cometiendo el delito de desobediencia y fraude. Y pudiera existir la posibilidad de que se le condene a cuatro años, seis meses de prisión o a once años dependiendo. Hoy, el síndico municipal de Cuernavaca, Fernando Martínez Cue, respondió que él no maneja recursos y así lo explicaba. Punto por punto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, yo no cuento con facultades de administración de la Hacienda Pública Municipal. Es decir, yo no tengo facultades legales y nunca las he tenido para mover o trasladar dinero de las cuentas bancarias del ayuntamiento. Luego, entonces, es falsa la afirmación de quienes convocaron el día de ayer a la rueda de prensa en el sentido que yo dispuse de los fondos contenidos en las cuentas bancarias. Repito, yo no firmo ninguna de las cuentas bancarias del ayuntamiento y, por lo tanto, no puedo mover el dinero como falsamente se afirma el día de ayer. Nosotros tenemos que defenderlos. Yo quiero decirles que en este particular vemos el interés de estas personas. La persona que sale en la rueda de prensa, pues es hermana de Tomás de las Casas. Tomás de las Casas era el que firmaba prácticamente las facturas y dice que se le debe una cantidad de dinero. Bueno, nosotros nos vamos a juicio y estamos siguiendo el juicio donde nosotros decimos que no se le debe lo que ellos están pretendiendo. La titular de la Comisión de Derechos Humanos estuvo por la Región Oriente a propósito del paro de policías efectuado el día de ayer. Hoy reconoció que hay una cascada de quejas en contra del mando único. Desde que se implementó este modelo policíaco en Morelos, cada vez son más las quejas en contra de abusos de policías. La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lucero Benítez Villaseñor, consideró que la protesta por parte de los policías de la ciudad de Cuautla es un detonante para otros municipios que están en desacuerdo con este sistema. Dijo que la situación es delicada al presionar la Comisión Estatal de Seguridad a los nuevos alcaldes para renovar la cesión de la seguridad a la corporación estatal. Refirió que en lo que va del año la cifra de quejas contra el mando único ya rebasó a las que se recibieron en todo el año 2014. Como se ha informado en su momento, los alcaldes electos de Atatlaucan, Tradecapan y Jonacatepec ya han adelantado su postura rechazando la renovación del convenio para sus municipios hacia el mando único y algunos otros indican que se someterá a consulta popular. En ese sentido, abundó que las deficiencias para los policías inician con la falta de capacitación y adiestramiento. De acuerdo con el reporte oficial de la Comisión, solo 1.108 elementos de 5.966 aportados al mando único reciben capacitación. El secretario de Gobierno, Matías Quirós, ofreció hoy una rueda de prensa y aseguró que se va a sancionar a los policías que han incurrido en paro de labores. El nuevo grupo sindical sigue creciendo bajo el liderazgo de Bulmaro Hernández. Hoy la Federación de Recolectores y Recicladores del Estado de Morelos se sumó a las filas del nuevo grupo sindical. Esta es la voz de Paul Vizcarra. Estamos en todo el Estado, no nada más Cuernavaca, sino es todo el Estado. ¿Por qué abandonan la CTM y por qué se suman? Simplemente no tenemos ningún problema. Lo único que pasa es que vemos mejores condiciones de apoyo y de organización con nuevo grupo sindical. ¿Esta suma qué significa? ¿Cuántos son los que se adhieren y qué es lo que se suma? Más de 3.000 afiliados a la Federación de Recolectores. Básicamente estamos siempre a la espera de que nuestro trabajo sea tomado en cuenta por las autoridades, tanto municipales y estatales. Y esa es una de las garantías que nos ofrece el nuevo grupo sindical, el apoyo para que tengamos el diálogo con las autoridades y podamos trabajar en beneficio de Morelos, sobre todo el cuidado del medio ambiente. Un grupo de vecinos, en información de allá de la región cañera de nuestro Estado en el sur, un grupo de vecinos de Jojutla hoy exigió que les sea devuelto un predio que ellos habían donado para fines de uso público, pero que ya está en manos de particulares. Punto por punto. Andrés Javier, muy buenas tardes, un saludo para ustedes y por supuesto para el auditorio de El Tren de las Tres. Les informo que la construcción de locales por parte de un particular en un predio donado al Ayuntamiento de Jojutla propició una lucha de vecinos que reclaman se respete este terreno como un espacio público, por lo que exigen al municipio que revisen el acta de Cabildo en donde se dio la donación del terreno. La señora Marta Aguilar Domínguez explicó que el predio de 90 metros cuadrados ubicado en donde se forma la Y que divide la carretera Jojutla-Molinos y Jojutla-Casablanca fue invadido por el señor Ezequiel Castrejón, quien se dedica a los bienes raíces y quien comenzó a construir sin contar con los permisos de construcción. Dijo que los vecinos se percataron de la construcción que era de un particular debido a que los fiscales de licencias de construcción suspendieron la obra. Los vecinos se reunieron con el particular que ostenta el predio y con el síndico municipal Manuel Juárez Policarpio a fin de que busquen los documentos que acrediten que el terreno fue donado al Ayuntamiento. Esto es lo que comentó la señora Marta Aguilar. El día de ayer el mismo señor Ezequiel dijo que no tenía todavía aún la licencia de construir, que la iba a sacar su hija porque su hija es la dueña de ese predio. ¿Considera que él está aprovechando sus habilidades y sobre todo que trabajó en el gobierno? Pues yo digo que sí, más que nada sus influencias, porque se ve, se está notando. El día de ayer siguieron trabajando estas personas. Como él dice, tienen que terminar su día, pero entonces están haciendo caso omiso a las autoridades. En más información que nos comparte nuestra compañera Perla Aguilar de allá de la región Cañera, debo decirle que esta mañana inició allá en Jojutla la entrega y recepción por parte de la presidente municipal que actualmente ya ocupa la presidencia de la Junta Política del Congreso, Hortencia Figueroa Peralta, y el alcalde suplente Ruperto Coronel Ocampo, al término de la firma de los documentos y el acto protocolario, la hora diputada local se retiró, mientras que Ruperto Coronel explicó que tiene 30 días para hacer las observaciones necesarias de acuerdo a la ley de la auditoría. Agregó que estos meses que le restan a la administración municipal, en la que él estará como responsable, buscará liquidar al personal de confianza a fin de reducir la nómina para que esto no sea un problema en la próxima administración. Mire, el Partido Revolucionario Institucional no quiere dar su brazo a torcer, ha perdido todas las instancias, ya solamente le queda la sala superior del Trife, pero la quiere agotar y de acuerdo con sus voceros, el PRI finalmente está impugnando también la elección de Cuernavaca allá ante el Trife. Pues son más de 6 mil votos de diferencia, la realidad es que muchos pensamos que es irreversible el triunfo de Cuauhtémoc Blanco, pero el PRI sigue dando la lucha en materia jurídica. Es lo más importante de la información que ha ocurrido este martes en nuestro estado de Morelos. Le agradezco su atención, le invito a que se siga informando en Twitter, en Facebook y por supuesto en nuestros espacios de PuntoPorPuntoTV.com, nuestro portal. Ahí le vamos a dar más información y le recuerdo, lo espero también el sábado y el domingo en Televisión en Cable. Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto.